Hoy os presentamos este QNAP de grandes dimensiones y también con 16 bahías, el QNAP TS1683XURP. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de cloudea.com en el cual sacamos de la caja este QNAP TS1683XURP, un servidor NAS de grandes dimensiones en formato rack perfecto para empresas, para grandes capacidades de almacenamiento. Tenemos un servidor NAS con un Intel Xeon E2124 con 4 núcleos, 3,3 GHz de velocidad y gracias a la tecnología Turbo Boost de Intel podemos llegar en estos 4 núcleos hasta un total de 4,3 GHz de velocidad, 16 GB de RAM DDR4 SC que apoyan a este procesador para poder tener todo tipo de servicios en él y si por ejemplo queréis virtualizar al más alto nivel podéis llegar hasta 128 GB de RAM DDR4 SC, un consumo máximo en sus dos fuentes de alimentación de 130 W y por supuesto un servidor NAS con QTS instalado en su última versión ya 5.0. En el frontal lo primero que encontramos en este servidor NAS de 16 bahías son sus 16 zócalos o bahías para instalar los discos duros en estas perfectas bandejas fabricadas en metal con unos insertos plásticos ideales para reducir lo que son las vibraciones que pueden pasar desde nuestro disco duro al servidor NAS ya que un servidor NAS de 16 bahías puede generar muchísimas vibraciones sobre todo si no instalamos los discos duros indicados. También estas bandejas llevan un bloqueo en el frontal para evitar extracciones de los discos duros de forma accidental. Contamos también con esto que no lo llevan todos los servidores NAS que sirve para tirar del servidor NAS cuando lo tenemos en el armario rack y en la parte izquierda, perdón, en la parte derecha contamos con el botón de encendido y los LEDs de operación. En el lateral por supuesto todo lo que es necesario para instalar raíles deslizantes muy aconsejables en este tipo de máquina ya que su peso es bastante grande ya como habéis podido ver en el momento que lo hemos sacado de la caja. En la parte trasera contamos con doble fuente de alimentación, en este caso una fuente de alimentación redundante que podemos extraer en caliente con 500 vatios de potencia en cada una de ellas. Unas fuentes de alimentación que realmente son una maravilla en cuanto a técnica ya que son muy pequeñas y nos ofrecen una capacidad bastante grande. Este servidor NAS con 16 discos duros en pleno funcionamiento tan solo consume 130 vatios en plena operación. Contamos con 4 PCI Express de los cuales uno de ellos va que va directo a procesador igual que los otros dos cuenta con una tarjeta de red SFP Plus con doble conexión de 10 gigabits y también contamos con un total de 6 puertos USB, en este caso 3.2 de 10 gigabits, 4 de ellos en formato A, tipo A y 2 de ellos en tipo C. También contamos con 4 conexiones de red RJ45 Gigabit LAN y un disimulado botón de reset en la parte trasera. Vamos a abrirlo para que veáis su interior. En el interior de este QNAP TS 1683XURP lo primero que nos llama la atención es este gran disipador que va a encargarse de refrigerar nuestro Intel Xeon E2124 con 4 núcleos, 3,3 GHz con Turbo Boost hasta 4.3. Un gran ventilador instalado como veis con un sistema de gomas para que no genere vibraciones y además un ventilador con bastante presión de aire que nos va a permitir realizar una transferencia de aire desde el frontal a la parte trasera para poder crear un flujo de aire suficiente para refrigerar todo el conjunto. También contamos con doble ventilador, en este caso por el otro lado, que nos van a permitir terminar de refrigerar todo lo que son los discos duros, tarjetas PCI Express y por supuesto lo que van a ser nuestras fuentes de alimentación que cuentan con su propia refrigeración. También en cuanto al interior contamos con un total de 4 zócalos PCI Express de los cuales 3 de ellos van conectados directamente al procesador con líneas PCI Express en los cuales vamos a poder instalar, por ejemplo, gracias a su conexión con el CPU, una tarjeta de ampliación para NVMES. Además contamos también con dos módulos de memoria RAM de 8 GB que hacen un total de 16 GB en dual channel y que nos van a permitir estos 4 zócalos en conjunto llegar hasta un total de 128 GB para llegar a la máxima capacidad y poder así acceder a un nivel de virtualización de sistemas operativos en nuestro propio servidor NAS del más alto nivel. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle like a este vídeo y por supuesto suscribiros a nuestro canal para ver más vídeos como este, reviews, unboxing y por supuesto algunos tutoriales que podemos subir a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo.